Hola, buenas noches. Comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. El encuentro diario por UNITV en simultáneo con todas las redes sociales. Con más noticias del partido de Maipú. En el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne funciona el servicio de hemoterapia esencial para el tratamiento y para salvar vidas que necesitan transfusiones. Por este motivo está en funcionamiento la normativa que incluye acercar por lo menos dos donantes ante cada operación programada. Estuvimos con el director del hospital, el Dr. Manuel Arevalo, que nos comentó que se ha incrementado la cantidad de donantes de sangre y necesitamos que se siga acercando más gente para abastecer la demanda que tenemos. Aquí te dejamos el informe. Nosotros hemos trabajado tratando de aumentar el porcentaje de donantes de sangre en nuestro hospital. El año pasado, cuando se conmemoraba el Día Mundial de la Donación Voluntaria de Sangre, en el mes de noviembre, nosotros, apoyados por el Ejecutivo Municipal, sacamos una norma directiva de la dirección en la cual cada cirugía programada como requisito previo tenía que tener dos donantes de sangre. Esto encontró una respuesta muy positiva en la comunidad y una gran conciencia porque esto se está respetando de tal manera que, con la colaboración de nuestros profesionales, con la respuesta de la gente, nos ha sido posible que al día de hoy, en la actualidad, nosotros tengamos aproximadamente cerca de 600 donantes de sangre que, a comparación de años anteriores o del año pasado, hemos duplicado la cantidad de donantes de sangre. Esto nos permite trabajar con una mayor tranquilidad por cuanto la sangre que se dona siempre tiene como centro de referencia Mar del Plata, luego el Centro Regional de Hemoterapia de Mar del Plata, a nosotros donde evoluciona esa sangre ya analizada, que se traslada desde acá, desde Maipú, y nosotros en nuestro servicio hemoterapia, en nuestro banco de sangre, tenemos la sangre suficiente como para hacer frente a las demandas de algunas cirugías de urgencia, de algunas cirugías que necesiten de un mayor complemento de sangre o también eventuales emergencias que, hoy más que todo, en la época, en el momento actual, en una época de verano donde nuestra Ruta 2 está muy transitada y donde a veces se suceden accidentes, siempre tenemos que estar nosotros contando con sangre en nuestro banco por cualquier eventualidad de alguna emergencia. Yo quiero realmente, por un lado, felicitar a aquellas personas que ya son conocidos donantes voluntarios de sangre, felicitarlos y agradecerles por esa gran solidaridad que tienen frente a otra vida humana. Y, por otro lado, seguir insistiendo, llamando a la población y a su conciencia para que sigan donando, todos los que puedan, donando este elemento vital que es la sangre. Por lo tanto, que no decaiga esta respuesta que nosotros hemos encontrado, porque nos encontramos contentos de contar con la gran colaboración y la solidaridad de la gente y de aquellos que son donantes voluntarios, porque esto tiene que hacerse un hábito en nuestra comunidad. Y, por lo tanto, queremos agradecerles. Tenemos un servicio de hemoterapia que está abierto todos los días de la semana como para que puedan venir a hacer las preguntas que ellos crean convenientes, las dudas que ellos tengan. Hay grandes mitos sobre la donación de sangre, que esos mitos muchas veces perjudican el hábito de donar sangre, pero dichas dudas o esos mitos negativos tranquilamente se pueden solucionar en nuestro servicio de hemoterapia. Así que nosotros esperamos seguir contando con la colaboración y esta respuesta positiva de nuestra comunidad. Todos los días de la semana, nosotros, tanto en el horario de mañana como en el horario de tarde, de lunes a viernes, el servicio de hemoterapia está abierto con un miembro del servicio para poder hacer, digamos, darles respuesta. Y aquellas personas que vengan con ese sentido de donación, se les hace durante estos días y los horarios en la mañana son de lunes a viernes, del horario de la mañana de hasta el mediodía. Y en la tarde, a partir de las 15 horas hasta las 18 horas para poder acercarse a hacer las donaciones de sangre. Y en la tarde, a partir de las 15 horas para poder acercarse a hacer las donaciones de sangre. Y en la tarde, a partir de las 15 horas para poder acercarse a hacer las donaciones de sangre. Atención Pediátrica Primaria, cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención Pediátrica Primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Secretaría de Salud y Acción Social. Secretaría de Salud y Acción Social. Secretaría de Salud y Acción Social. O colonización Cámara de Salud y Acción Social. Buenos días, mi nombre es Danza Corti, soy licenciada en nutrición. Es muy importante también destacar el tema de los recreos en las escuelas, el tema del que consumen los chicos cuando los recreos. Podemos dentro de lo que es un kiosco o que el niño lleve a la escuela alimentos que son algo más saludables que por ahí los que ofrecen en un kiosco. Vamos a tratar de siempre elegir o de destacar aquellas barritas de cereales, turrones, antes que cualquier de estos que llamamos tipo snack, que son muy salados, muy altos en sodio, como son las papas fritas, los conitos, los maní o palitos, son muy altos en sodio y muy altos en grasa. Entonces es preferible elegir cualquier cereal, cualquier galletita o barritas de cereales o si no, se puede dar la opción de alguna fruta. También es muy importante desde chicos recalcar el hábito de consumir líquido, de consumir agua antes que cualquier jugo o gaseosa. Los jugos o gaseosas son muy altos en azúcares, azúcares que no brindan ningún nutriente, por lo tanto es muy importante que el niño se acostumbre desde pequeño a consumir agua. Por lo menos de 6 a 8 vasos por día. Bueno, cualquier consulta o duda que tengan, también yo les quiero informar que yo me encuentro trabajando en el hospital de Maipú todos los martes, a partir de las 9 de la mañana realizo el consultorio, así que también puedo recibir cualquier consulta o duda en este espacio o si no, enviando cualquier pregunta al mail. ¡Suscríbete al canal! 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 Los niños y niñas que concurren a lo largo del año al centro de día tuvieron la oportunidad de pasar una jornada recreativa en el balneario La Pérgola en Valeria del Mar. Este es el segundo año consecutivo que concurre en aquel lugar donde estuvieron acompañados por 12 personas mayores y fueron supervisados por 4 guardavidas. En el mes de diciembre tenemos varias actividades en el mes de diciembre en el mes de diciembre tenemos varias actividades en el centro de día y una, el comienzo fue con la ayuda de la Secretaría de Cultura, el armado del arbolito de la Plaza San Martín, y el 11 de diciembre participamos en el balneario La Pérgola en Valeria del Mar, ya es la segunda vez que nos invitan los dueños, la verdad que muy solidarios con el centro de día y con Maipú porque nos prestan, nos dan las instalaciones para que los niños puedan disfrutar de un día distinto, a pleno sol, playa, un balneario muy seguro, teníamos 4 guardavidas para nosotros, y bueno si bien la temperatura no hizo mucho calor, sí pasamos un día muy agradable porque había sol, ellos por supuesto quisieron permanecer todo el día en el agua, así que bueno, vinieron algunos medios bronceados, cansados, la verdad una jornada lindísima, no nos quedamos como otras veces hasta tan tarde porque el clima no acompañó, pero sí dimos una vuelta, conocimos Cariló y todo el centro y la costa de Pinamar. Sí, todo lo que es comida, nosotros arrancamos muy tempranito, a las 6 de la mañana comenzamos a retirarlos a cada uno de los hogares, los llevamos hasta el centro de día, allí desayunaron y ya teníamos todo preparado desde el día anterior, nos fijamos que no nos faltara nada, el almuerzo y todo lo que era merienda se hizo en el centro, las chicas de la cocina prepararon el almuerzo el día anterior, la tarde anterior, que el menú fueron pizzas, sándwiches de milanesa, tomate, lechuga y a la tarde tortas. En esta oportunidad viajaron 94 nenes de 3 años a 13 años y 12 adultos, desde el profesor que nos ayuda con las actividades, Carlos López, Mónica Arango, Sandra Fulco, Julieta Peláez, Antonia Escudero, Karina Gómez, Jimena Olmos, Valentina Maldonado, Alejandrina Gervetti y Vanessa Vera. Y el objetivo de estas actividades es sacarlos un poco de la rutina diaria que tienen aquí en la ciudad, no todos tienen la posibilidad de pasar un día distinto en la playa y no solamente en la playa, sino que tengan comodidad de estar bajo una sombrilla, de poder disfrutar de juegos, de estar en un ambiente cómodo, libre, conocer lugares, la verdad que ellos lo disfrutaron muchísimo, el lugar estaba preparado para ellos, es como un agasajo, la gente del bañario nos espera y ellos saben que nos están esperando. Y bueno, es como un agasajo que se les da una vez al año. Sí, ahora nos queda participar en el pesebre viviente de la Secretaría de Cultura, que siempre los nenes del centro, una parte de los nenes participan siendo pastores, integrando el pesebre. Y tenemos, no falta el almuerzo navideño, que no sabemos si va a ser antes de Navidad o después de Navidad, que también ahí es donde se le entregan los obsequios de fiestas. Los primeros 15 días de enero tenemos un receso, nos vamos de vacaciones y volvemos la segunda quincena de enero y ellos ya se integrarían al grupo de la colonia de vacaciones en la pileta del Club Atlético. Y algo que también me parece destacable agregar, el apoyo que recibimos de la Secretaría de Salud y de todas las áreas del municipio en cuanto al viaje, porque necesitábamos la presencia de los choferes y de los vehículos municipales. Utilizamos en esta oportunidad los seis combis municipales que tiene el municipio, así que un saludo grande para todos ellos que nos acompañaron y también colaboraron con el viaje. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.